Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver estamos en la bomba esponja Y ahí va Apuesta máxima vamos a ver si logramos ganarle el día de hoy a esta maquina Vamos cerecitas, esas cerecitas ya se las saben que cada rato salen Ahí está el coquito 90 pesos Sale el coco otra vez, me lo paga al doble amigos 180 pesos Vuelve a salir el coco, me lo paga otra vez de 90 Vamos Esperemos llevarnos algo bien 90 pesitos con la naranja Ahí están los 7 sale, 180 más vamos Arriesgamos la campanita No amigos la perdí No puede ser posible Vamos voy a arriesgar a doblar otro Tenemos que recuperar esos 90 pesitos que perdí Tenemos que recuperarlos No, pero es que me sale pura cereza Ni como arriesgar Ve nomás estaban como que saliendo premios más o menos Y de repente nomás se arriesgue a doblar Y puro premio de cerecita y manzana A ver, vamos, lado derecho Otra vez a la izquierda No puede ser amigos Dos veces que arriesgo a doblar Dos veces que la pierdo Ahora tenemos que arriesgar a doblar Un premio de los grandes Para recuperar Eso, 180 Ahí está amigos 360 Recuperamos los 180 Que ya había perdido 90 de la campanita 90 de la naranja Ahí está Logramos recuperar esos premios Vamos, seguimos Tenemos 487 Estrellita Muy bien, 180 Espero que salgan los premios grandes Que me los pague al doble Vamos, vamos 361 me queda A ver, arriesgamos a doblar Ahí está 180 Se la ganamos amigos Se la ganamos Sale el coco 90 pesos 90 pesitos más Con la naranja Ahí está la estrellita 180 No me la quiere pagar al doble Vamos Quedan 415 253 253 Campanita Vamos Me quedan 199 Nada más Último 100 pesitos Vamos a ver Qué pasa Casi, casi Solamente un milagro Nos pudiera salvar Y ese milagro Sería El barecito De 100 Creen que Lo saquemos O no Vamos, vamos 226 Último 100 pesos Otra vez No, puede ser Sale la cereza Me quedan 37 37 Y vuelve a salir cereza Vamos a amiesgarla No amigos La perdí Apostamos los 37 Que me quedaban Y vamos a amiesgarla A doblar del lado izquierdo Por el lado derecho No, no puede ser Amigos Se perdió todo Fíjense Arriesgado hablar dos veces Se la gané La tercera Se perdió Pues amigos Hasta aquí quedó este video Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Así que amigos Si más que sí Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós